Hola que tal amigos muy buenas tardes Oye es que padre año nuevo tenemos todos ya verdad ya 2016 Ya hoy dominguito 3 de enero del 2016 Invitando a toda la raza para que no se pierdan de esa pagina en el baile Ya que ahí encontrarán los mejores videos de grupos musicales Que se llevan a cabo en los diferentes ejidos conurbados a esta bonita ciudad Que es Francisco I. Madero y ciudades vecinas Como lo es San Pedro de las Colonias, Matamoros, Torreona, Gómez Palacio, Lerdo Y toda la comarca lagunera Así que recuerda nuestra pagina en el baile Sigue los bailes, sigue las fiestas de tu rancho De tus bailes, de tus quinceañeras, no se Y puedas ver un pariente, un primo, un amigo, un hermano Pues siéntete como en tu rancho, como en tu casa, como en tu ciudad Y también dale like ahí a nuestras fotos que tenemos ahí Tu amigo del servidor, Flaquito Quesada Y Gaviota Arice Y en el baile también tus amigos de Chávez Coahuila Saludos muy especiales para mi amigo Miguel y toda su raza Y también para servicios musicales que nos apoyen con todos sus discos Con todas sus promociones, con sus cortesías, con sus regalos Y recuerda que ya muy próximamente tendremos el baile En Gómez Palacio, en la feria 9 de Enero Es que me están diciendo acá al guión, disculpe porque estoy muy mento Ha, 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 ha Ha, ha, ha